Ambos participantes se verán las caras frente a frente, micrófono en mano y deberán relatar el mismo archivo de manera intercalada. Cuando el marco de su respectiva pantalla se ilumine en rojo, deberán relatar. Cuando pase a blanco, deberán guardar silencio. Luego de esto, serán evaluados por nuestros jueces. Muy bien, en este, el primer duelo de la nueva voz del Gol Easy, ustedes, participantes, deberán relatar el partido Argentina vs Chile en la ruta hacia Sudáfrica 2010. Esto lo vamos a hacer con Betson, por supuesto. Un nuevo desafío Betson para ver quién parte o quién de ellos dos le cede la partida a su compañero. Quiero que elijan un color. ¿Quién quiere elegir color? Bueno, yo voy con el naranjo. Vamos de inmediato entonces, vamos a tirar la moneda de Betson al aire para ver quién parte o, en su defecto, quién cede la partida a su compañero. Atención. Muy bien, ya tengo el color acá. Apareció el color azul. El color azul apareció. Por lo tanto, es Jota quien debe decidir si quiere partir su relato o quiere ceder la partida a su compañero. Voy a partir. Perfecto. Por el último cupo, no saben lo que se respira en este estudio. Alta tensión es el duelo. Atención. El duelo comienza en 3, 2, 1. La controla Ponce. Este es Waldo. Hacia adentro para Gary. Este es el pitbull que levanta la cabeza. Vamos a ver el pase para encontrarse con el Fabi. Esta es Sorellana. Se la devuelve a Gary Medel. Vamos a ver. Se va a cumplir la primera media hora del compromiso. La tiene Matías. Matías Fernández. El pase profundo para encontrarse con Arturo. Una tensión puede ser. Se va a meter al área. Muy atento. De Michelli quiere salir jugando. Ahí se viene la pulga. Y si no me equivoco. Sale del fondo ahora la selección argentina. Se viene por el medio. Cargando 3 cuartos canchas. Espera en la pelota. Y el Kun Agüero más atrás. Aparece. Lionel a la 3. Messi que toma el balón. Mira por los retrovisores. Salude muy bien la marca. Marco atrás. Cuidado. Se viene la selección argentina. Agárrate la diagonal de la muerte. Cuidado. Argentina balón al medio. El 1-2. Cuidado. Puede venir por el sector derecho. Está para Messi. Está tremendo. Tremendo. Abajo el capitán Claudio Andrés Bravo. Cuando se venía el primero para la Argentina. Muy atento Claudio Bravo. Excelente con esa aparición de la pulga. Que es peligrosa. Muchachos agárrenlo. Tómenle la patente. Muy atento. Eso sí. Estaba Claudio Bravo. Que se queda con la pokebola. Se queda con la pelotita. Se queda con la caprichosa. Estamos 0-0. El marcador. Señoras y señores. Completamente lleno. El estadio nacional. Ahí está Marco. Este es Estrada que la trata de meter hacia adentro. Quiere salir el cucho cambiazo. Ahí la tiene con burdizo. Quiere salir jugando por el borde. Pero prefiere por adentro. Muy bien ahí. Controlado Marco. Este es Estrada con Gary. Gane de él. Qué buena como la profundiza ahora. Aparece Matías. Aparece Matías por el medio. Cuando lo baja. Hay infracción. Tiro libre. Así es. Dice Oscar Ruiz de Colombia. Falta por parte de Michely. Y será tiro libre. Balón detenido. Juego favorable para la roja. Y en definitiva el Cata Díaz era el que le cometía la infracción. Y será pelota detenida. Juego balón detenido para la selección chilena. La infracción es clara. Es clara, absoluta. Y no duda. El colombiano juez de la contienda. Será tiro libre. Será juego balón para la selección chilena. Buena posibilidad para la selección chilena, señoras y señores. Uno, dos, tres, cuatro. La barrera. Vamos a ver quién va a ser el encargado de patear este tiro libre. Más atrás, dice el profesor. Más atrás, por favor. No se me acelere. No se me engolocine. Cierto. Está Marco Estrada. Y está Matías. Matías Fernández. Vamos a ver. Están todos con las manos transpiradas. Ahí está Carrizo. Muy atento. Le va a pegar Fernández. Apenita, señoras y señores. Se toma la mano. No lo puede creer Fernández. Pudo ser el primero para Chile. Matías Fernández. Tremendo. El tiro libre con pierna derecha. Que pasa rasante por el horizontal. Mira Carrizo. Casi, casi. Estaba batido. Casi por poco llega el tanto para La Roja. Aquí estamos en vivo y en directo desde el Estadio Nacional. A través de la pantalla de TN Sport. Antes más de 60.000 personas. Valorazo arriba por parte de Carrizo. Balón que surca los cielos del Nacional. El balón que cae. Buscando. Recupera la selección chilena con Ponce. Atrás aparece Carmona jugando desde el fondo. La selección chilena. Medel. Medel. Cambio de surco. Cambio de trayectoria. Exigido la pelota. La marca para que alcanza llegar Drogueta. Alcanza. Cae la marca por parte de Agüero. Profundiza el balón a Roja. La tiene Marco Estrada por el sector izquierdo. Atención Matías. Reconectándose ahora con Estrada. Vamos a ver si la carga es por el sector izquierdo. La tiene Arturo. Arturo Vidal. Toma la diagonal. Levanta la cabeza. Vamos a ver a quién se la puede entregar. Ahí va a aparecer. Sí. Aparece Gary. Aparece el Pitbull. Ahora sí. Señora. Sí señora. La tiene Carmona. Se la va a devolver a Gary. Atención. Puede llegar a línea de fondo. Para sacar el centro. Atención. Viene Medel Orellana. Golazo. Gol. Gol de Chile. 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 Señoras y señores. No hay males que dure cien años. Se abrazan todas y todos. De Arica Montarenas. Amigas y amigos. Extraordinario Fabián Orellana. De la audita. De la audita. Emocionado. Con veneno. Con cianuro. Le metiste ese remato. Razante abajo. Carrizo solamente la mira. Hace la estatua. Nada puede hacer. Tremendo centro espectacular por parte del Pitbull. Y encuentra solo. En una isla al Fabio Orellana. Que le mete un balazo con pierna derecha abajo. Nada puede hacer para que explote las 60.000. Estaba calentito señoras y señores. Sí. Las 60.000 almas lo veían venir. Pulco impresionante. El pase hacia atrás del Pitbull. Categórico lo que hace Fabián. Fabián de los goles. Que sí que seguramente va a quedar en la historia. Porque sí queda partido todavía. Pero Fabián. Fabián Orellana inscribe su nombre. El de la audaz italiano. Será histórico este momento. Lo gana La Roja por la mínima diferencia aquí en el Estadio Nacional. Salida desde el fondo de la selección chilena. Intenta jugar presionado arriba. Pablo Contrera. Balón por ahí. Levará por alto de Michel Sink. Intenta pivotear el despeje. Por parte de la saga argentina. Balón nuevamente por ahí. De Droguet. Solo, solito, solo. El balón. Ahí aparece Humberto Suazo. Cuando en estos momentos... En estos instantes. Oscar Ruiz de Colombia. Señoras y señores, amigas y amigos. La Roja de todas, de todos y de todes. Le ha ganado por primera vez a la Argentina. Sí, destape la cerveza. Destape como quiera. El loco más loco que nunca. El loco más loco que nunca. Años de frustraciones. Años de fracasos. Pero qué importa si va ahí siempre la primera vez. Y esta será imborrable en el Estadio Nacional. Chile le gana por primera vez a la Argentina. Por un gol a cero. La mínima diferencia. El histórico Fabián Orellana. Y se inscribe en los libros dorados. Para decir que Chile sí. La Roja le gana. Tres goles. Tres puntos. Bien digo. Importantísimos. Para lo que se viene, señoras y señores. Son una victoria impresionante, histórica. Y que puede acercar a Chile para Sudáfrica 2010. Amigas y amigos. Esto es impresionante. Cali Videl no puede más. Va a quedar en los registros. El tapado. El tapado. El que llegó por la ventana. El que se metió ahí. Es el que inscribe su nombre. ¡Bravo! ¡Gracias!